Monta Rubén Darío Quiñones Cardona Con el 2 Pacheco del Encanto, quinto elemento de Paso Hondo por Valeria de la Luisa Rubén Darío Quiñones Con el 3, Valentino de la Florida Duende de la Florida por Carbonera de la Florida, Monta Mauricio Suárez Con el 3, Valentino de la Florida, Monta Mauricio Suárez A su prueba del 8, prueba individual el plan número 2, Pacheco del Encanto Este es Pacheco del Encanto, 44 meses de edad color Saino Son hijo del quinto elemento de Paso Hondo en Valeria de la Luisa Su bolo materno, tártaro del encuentro Creador, Creador del Encanto, propiedad de Lina María Flores En el rodeo en 2, Quebrar, Zaralda, Monta Rubén Quiñones Número 2, Pacheco del Encanto Pacheco del Encanto, Pacheco del Encanto, Pacheco del Encanto Pacheco del Encanto, Pacheco del Encanto, Pacheco del Encanto ¡Gracias! 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 El potro número 2 es un potro que va bien también en su proceso de arreglo que ya en este momento tiene una mejor reunión y una mejor colocación de cabeza para el potro número 2, el título de mejor. Potro número 3, un potro también sin lugar a dudas, un potro fino, con buen desempeño, con buena línea de trabajo, pero si ustedes observan el tren posterior, el potro no tiene la seguridad que tiene el otro ni la fortaleza en el tren posterior para ejecutar el trabajo, para hacer el andar, potro que se escucha bien, también marcar el paso fino, potro número 3 es el potro del primer lugar. Ha sido declarado mejor potro de la 40ª Feria Exposición Equina Grado de Armenia, el ejemplar Pacheco del Encanto, el moro con 44 meses de edad, el hijo de quinto elemento de Paso Hondo en Valeria de la Luisa, abuelo materno, Tartaro del Encuentro, Cuidador Quiero del Encanto, propietaria Lina María Flores, Pasta en el Quiero del Rodeo, en Dos Quebradas, Rizaralda y Monta, Rubén Darío, Quiñones Cardona. Cinta azul de primer puesto para el ejemplar Valentino de la Florida, el Saino con 41 meses de edad, el hijo de duende de la Florida en Carbonera de la Florida, abuelo materno, Virtuoso del 8, Criador Gonzalo Mejía Sanín, propietaria Paula Andrea Ochoa Uribe y Pasta en el Quiero de la Florida, en Villa María, Departamento de Caldas, Monta Mauricio de Jesús Suárez Ospina. Felicitaciones para sus propietarios, igualmente para sus montadores. Felicitaciones para sus propietarios, igualmente para sus propietarios.